Este es un probando, probando entre el G2 y el nuevo G2X. Este es hecho por HTC, mientras que este es hecho por LG. La diferencia entre ambos, bueno, como pueden ver, la pantalla es más grande. Este es de 4 pulgadas, mientras que el original G2 es de 3.7. Otra cosa importante es que aparte de ser de la pantalla de 4 pulgadas, el procesador interno del G2X es de un gigahertz con el sistema NVIDIA Tegra 2, el cual permite que el teléfono sea mucho más rápido. Y bueno, con solamente ver la demostración que voy a presentar a continuación, es suficiente. Dicho sea de paso, este procesador del G2X es dual-core, tiene dos núcleos o dos cores. Entonces vamos a prender ambos. Aquí estamos. Vamos a desbloquearlo, desbloquearlo ambos. Y miren, voy a activar, para mostrar el menú de aplicaciones, para que ustedes vean los rápidos, la diferencia que hace tener un procesador de dos núcleos. Como pueden ver, este subió muchísimo más rápido, mientras que este pues tardó en procesar. Ahí se puede ver la diferencia entre ambos equipos. Este no tiene teclado contra el G2, que sí tiene teclado. Este no tiene teclado, y pues la cámara es de mayor resolución, es de 8 megapíxeles. Y como había mencionado anteriormente, pues hecho por LG. El mismo fue anunciado aquí en CTIA, y pues próximamente va a estar disponible en las tiendas. Y por supuesto, es un teléfono que es 4G, que será con la red HSPA Plus de LG, de T-Mobile. Esta ha sido una primera impresión, un probando, probando, del nuevo G2X de T-Mobile, hecho por LG. Desde CTIA, Orlando, para tecnético.com, Wilton Bay.